Pedro, pues ayer hubo reunión de Conago, podría ser una de las últimas reuniones de Conago. Fue una reunión muy, muy desangelada, ni un cuestionamiento de los gobernadores. Tatiana Cloutier, que estaba invitada a la titular de Economía, desahiró, no estuvo. Delfina Gómez, la titular de la Secretaría de Educación, de plano, se desconectó a la mitad de la reunión. Y bueno, quizá el desánimo de esta reunión tiene que ver con la prematura muerte que decretó Mario Delgado, el presidente de Morena, en donde dice que Conago ya no tiene viabilidad, ya no va a existir. Aunque hay quien dice que más allá de lo que diga Mario Delgado, la última palabra la tendrá el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, la Conago ya invitó al presidente para atestiguar el periodo hiperrecortado que tendría el gobernador Alejandro Tello de Zacatecas para sustituir a la actual gobernadora de Sonora, que es la que está por terminar, está por terminar también su periodo. Pero pues vamos a ver, vamos a ver en qué termina, en una de esas el propio gobernador de Zacatecas se desiste de tener un periodo muy cortito porque entraría probablemente a finales de junio, principios de julio y su periodo como gobernador termina en septiembre. Así que pues ya no tendría más que unos meses al frente de una institución que les digo, pues ya se dictó su muerte prematura por parte del titular de Morena. Y bueno, vamos a ver, como quiera, la última palabra la atendía el presidente.